Música Te tengo que confesar que Uruguay es mi segunda casa Nosotros tenemos casa acá con mi mujer hace 20 años Así que adoro a los uruguayos, adoro el país, los adoro a todos ustedes Música Primero porque me inspiré en Nolan, su película Interestelar Cierto que me dejó rayado, o sea la verdad que me dejó fascinado Segundo porque yo creo que la creatividad está teniendo un cambio pero gigantesco, estructural Y de base en la forma de aproximarse a los problemas de comunicación, de marketing, etc, etc Entonces me pareció que la curvatura espacio-tiempo es una nueva dimensión Es una dimensión nueva de hacer creatividad Música Mira, te voy a dar una opinión bien personal pero que yo creo que aplica en muchos países del mundo Y yo creo que lo que mató a los viejos como yo es el ego Los chicos son más simples, son más libres, son más individuales, no están poniendo nada en juego Yo creo que la creatividad es uno de los temas fundamentales para ser creativo Es correr riesgos, es la modestia, es la simplicidad, es la sinceridad para enfrentar los problemas Y yo creo que nosotros durante la década de los 90 y parte de los 2000 tuvimos mucho éxito Transformamos en hombres casi dioses del marketing Y nos supimos gran parte de ellos, yo creo que sí, yo creo ser humilde Pero la gran mayoría se creyó un cuento que no correspondía Y por lo tanto se alejó de las necesidades reales de las marcas Y los chicos están aprovechando eso En segundo lugar yo creo que ellos son digitales nativos Y eso hace que enfrenten el mundo de otra manera mucho más simple también Para ellos la tecnología no es un nicho O sea, te confieso, ponte tú y yo Al principio hacía bocetos a pincel Entonces, claro, para mí la tecnología fue un evento Y me puse las pilas y logré ponerme al día y me encanta Pero para los chicos no, así nacieron con el iPad Entonces es una generación totalmente distinta Mucho más fluida, mucho más rápida, mucho más espontánea y mucho más libre Yo creo que toma una importancia fundamental el equipo de trabajo De verdad he tenido experiencias de branding y de marcas muy creativas Que muchas veces han salido a una reunión con el cliente Mira, te voy a contar un caso clásico de Chile Estamos en una reunión, ejecutivo, cuentas, creativo, copy y yo y el cliente Comiendo almendritas Y la directora de cuentas dijo, esto es un vicio Ninguno de los creativos Le pusimos vicio y diseñamos el vicio que está hasta el día de hoy Como un chocolate tremendamente exitoso en Chile Entonces la creatividad puede surgir de cualquier parte A eso me refiero con co-creación No menospreciemos a la gente que tiene una formación más dura, por decir así Un ingeniero puede ser, claramente Mencioné en la charla Contitud que en Forbes de este año De los 100 hombres más creativos del año pasado, del 14 No hay ningún publicista, ni ningún diseño Entonces son CEO de compañía, son clientes, son gerentes Son personas que están creando de verdad Que están haciendo grandes obras creativas de verdad Yo creo que es al revés Yo creo que nos permite solucionar los problemas en forma mucho más eficiente Yo creo que hay, digo en alguna parte de la charla, el concepto de fluir Si nos atemorizamos con ese exceso de competencia Con ese exceso Si nos estresamos, lo más probable es que nos hagamos creativas Y lo segundo que para mí es clave, clave, clave Es resolver un problema Si la creatividad no está enfocada en las personas Que es el tercer punto Y para resolver un problema de una marca o de una compañía No sirve para nada Tenemos que identificar muy bien de qué se trata el problema En algún minuto se habló, haciendo una ironía también con lo que hemos hablado Que los creativos eran dioses en la década del 90 Y digo, los dioses son las personas, definitivamente Hay un tema de derechos No solamente en lo publicitario o marketing Sino que es un tema cultural, un tema social La gente, a propósito tal vez del conocimiento, de la propia tecnología Se empoderó Ellos están conscientes, tienen toda la información Saben de qué se trata todo Ya no se puede ocultar, ya no puede haber secretos Entonces, las personas toman decisiones con mucho, mucho empoderamiento Y si una marca está actuando mal en algún país de obreros Ponte tú, como pasó con algunas marcas hace unos años atrás Le van a hacer la cruz Y no van a comprar más ese producto Me refiero a eso Es dignificar a las personas Crear una complicidad con las personas Yo siempre pensaba que las marcas son igual que nosotros Somos personas y tenemos sentimientos Y por lo tanto, si no somos seductores con el interlocutor Es imposible Si yo no respeto a mi mujer, jamás me hubiera enamorado de ella ¿Te fijas? Pasa lo mismo con la mamá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!